Hoy les quiero hablar del foro de ciberseguridad y ciberdefensa que se realizó el 3, 4 y 5 de agosto aquí en Bogotá. Este es un foro que organizamos la CCIT, que es la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la Universidad de los Andes y el Ministerio de las TIC. A través de un estudio de IBM se ha calculado, se ha estimado que el mundo el año pasado perdió 130 mil millones de dólares por los delitos informáticos. Es un tema que tenemos que empezar a comprender y a darnos cuenta que nuestro entorno físico es ahora un entorno que compartimos con el entorno virtual. La problemática de la ciberseguridad es una problemática intersectorial, es decir, una problemática de país. Por supuesto que cada sector va a tratar de colocar su grano de arena dentro de sus competencias para poder hacer un país, llamémoslo más seguro. Así como tradicionalmente nos preocupábamos por cruzar la calle, por asegurar nuestra casa, también tenemos que procurar cuidar nuestra integridad digital, nuestra integridad virtual. Según el ranking de la UIT quedamos de quintos en América Latina y ocupamos la posición número 9 a nivel mundial. Empatados con España, Egipto, Dinamarca, Francia y Mauricios. Este es un país que está a la vanguardia tecnológica. Por supuesto, hay un largo camino que tenemos que seguir recorriendo, ya que una encuesta reciente por parte de la OEA y Trend Micro alrededor de la región menciona que el 76% de los encuestados ven que los ataques son cada vez más sofisticados. Entonces esto es un trabajo conjunto, público-privado de nunca acabar. Esto no podemos dormirnos. En el foro, el ministro David Luna le contó a los asistentes cómo ha sido ese proceso de construir esa política de ciberseguridad y ciberdefensa. Organizamos ya unas mesas de trabajo entre todas las entidades del gobierno que tienen que ver con estos temas. Ellos ya nos dieron una serie de recomendaciones para que ese documento de política de verdad ayude a que el país avance mucho más en estos temas. Ha sido un evento de clase mundial con muchas conferencias muy, muy buenas, muchos discursos de gente clave, de industria, del gobierno, de la academia y también tuvimos del mundo ciberseguridad. Así que sí fue un muy buen ejercicio, ciertamente para la región, para hacer los ejercicios con capacidades técnicas. Y así que yo creo que la organización del evento realmente es una demostración del liderazgo que tienen. Gracias.